si sentís la pasión por los hierros suscribiros al canal de hugo bandán muy buenas a todos bueno hoy voy a analizar a uno de los gigantes de la década de los 90 este caballero que estamos viendo ya aquí jampier fuchs el culturista suizo aquí lo estamos viendo en el míster olimpia de 1996 el primero en el que participó y en el que quedaría en octava posición bueno aquí ya estamos apreciando pues el tamaño que tenía el amigo tremendo y la puesta a punto muy buena por cierto un culturista también quizás algo infravalorado y sobre todo que ha caído en el olvido poca gente lo nombra pero hablamos de un monstruo que destacó en una época de auténticos gigantes jampier fuchs que había sido campeón del mundo amateur en 1994 derrotando a gente muy importante tiene la cintura bastante bastante bien para el tamaño que tiene poca dilatación abdominal bueno se ve bastante separación muscular y dureza culturista de alrededor de metro ochenta y que competía pues con más de 125 kilos un físico pues bastante completo el femoral ahí lo vemos rayado el glúteo bien la zona lumbar muy bien distensión abdominal muy poca la verdad tiene una sección media quizás no demasiado agradable agraciada estéticamente pero bueno como ronnie coleman el basto interno de la pierna rayado pero muy rayado bueno aquí lo estamos viendo ya en el mister olimpia de 1997 en donde lograría la mejor clasificación de su carrera una séptima posición que no es ninguna broma este es el olimpia de el último mister olimpia que ganaría dorian jades el polémico bueno pues culturista masivo está en ese perfil un monstruo de la masa ya se aprecia el tamaño que tiene impresionante impresionante más como dije antes un físico bastante completo piernas bien gemelos bien femoral cuádriceps la espalda bastante detallada cintura bastante estrecha dorsal amplio ya sabéis que jambier fux pasó a la historia por por haber sufrido la historia más terrorífica del culturismo la lesión más terrorífica en la historia del culturismo en una sesión de fotos para la revista flex creo que fuera pues metió 300 kilos en sentadilla en la jaula y catacroc se destrozó las rodillas es una de las imágenes más terroríficas de la historia de este deporte a partir de ahí pues ya su carrera lógicamente se acabó volvió pero ya se le había pasado el tren claro era un culturista que entrenaba bastante pesado un culturista que a mí me gustó bastante en su momento no era de mis favoritos pero no me no le hacía ascos a este cuerpo bueno aquí lo estamos viendo en el mister olimpia de 1998 quedaría en décima posición como vemos pues tuvo un retroceso de tres posiciones con respecto a la olimpia del año pasado y parece que tiene peor puesta a punto por lo que se ve aquí se le ve como más blando vamos a ver cuando apriete bueno de tamaño el dorsal que sale brutal la espalda muy desarrollado el dorsal era un físico pues bastante estético para para el tamaño que lucía bueno la espalda detallada la tiene tiene mejor puesta a punto de lo que parecía cuando salió relajado muy bien la espalda pues como dije antes su carrera se vio truncada por una sesión de fotos te manda a cojones quizás le falta un poco de desarrollo en el cuádriceps si, si le falta desarrollo bueno es un culturista que destacó en la en la década con más talento de la historia eso ya lo dice todo muy buen pico bíceps muy bueno muy buen pico bíceps muy bueno no tendría más tamaño que él lógicamente pero un precursor del alemán bueno aquí lo estamos viendo en 1999 parece que ya tiene la cintura un poquito más ancha bueno de hecho aquí está blando y fuera de forma estómago bastante más dilatado el pecho peor uf la cintura mucho se le fue muchísimo muy blando aquí está fatal aquí está fatal fuera de forma totalmente salvando las distancias a favor de Jean Pierre Fuchs pero aquí parece no sé una versión de Greg Kovacs y aquí buf el estómago fatal el culo le cuelga está muy mal aquí se le ve como hinchado con retención de líquido pues dejadme la caja de comentarios qué pensáis vosotros de Jean Pierre Fuchs como culturista y si creéis que hubiese llegado un poquito más lejos en su carrera de no haber sufrido esa lesión brutal en la sesión de fotos para la revista flex en donde se rompió literalmente las dos rodillas uf el estómago madre mía qué desastre aquí estaba ya aquí estaba ya para el arrastre fatal pues amigos viendo imágenes del gran Jean Pierre Fuchs me despido como siempre la pasión por los hierros y os veo en un próximo vídeo y 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